Lo que pasa contigo es que te enredas En la inmensa maraña de las horas Y detienes el tiempo y aprisionas la aurora Y no sé si te vas o si te quedas Lo que pasa contigo es que tú eres Ciudadana de un mundo sin urgencia Tú no sabes de prisas ni sabes de emergencia Pero eres la mejor de las mujeres Perdóname si lleno de temores Yo quise contagiarte mi personalidad Olvida mis canciones anteriores Ya las haré mejores Vamos a celebrar Que hemos vuelto a empezar Vamos a celebrar Lo que pasa contigo es que primero Está tu capital de fantasía Gracias por enseñarme lo que yo no sabía Lo que pasa conmigo es que te quiero Te quiero totalmente Con el cuerpo y la mente Con un amor que yo no conocía Perdóname si lleno de temores Yo quise contagiarte mi personalidad Olvida mis canciones anteriores Ya las haré mejores Vamos a celebrar Que hemos vuelto a empezar Vamos a celebrar Lo que pasa contigo es que primero Está tu capital de fantasía Gracias por enseñarme Gracias por enseñarme lo que yo no sabía Lo que pasa contigo es que te quiero Te quiero totalmente Con el cuerpo y la mente Con un amor que yo No conocía No conocía No conocía Un amor como el tuyo No, no, no lo esperaba No lo sabía No, 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 no Que tú me querías Mamita linda Un amor como el tuyo No lo esperaba Porque tú sabes que Yo No conocía No conocía Gracias.